Bueno, pues las polémicas que genera un nuevo marco legal en el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato ya comenzaron y comenzaron fuertes. No es la primera, desde luego, pero esta que se tuvo lugar hace dos días, el miércoles por la tarde, pues duró más de tres horas. Al fin de cuentas, con un voto dividido, cuatro contra tres, los integrantes del Consejo acordaron aplazar 48 horas el plazo de vencimiento para que tres partidos políticos, dos partidos políticos y una coalición, nos referimos a PRD, a Movimiento Ciudadano y a Juntos Haremos Historia, la colección que integra Morena, PT y Encuentro Social, complementen las fórmulas de candidaturas a ayuntamientos y contemplen la paridad de género. El tema es que cuando varias de estas planillas fueron no registradas, no recibieron el registro por faltarles documentación, se desequilibró la fórmula. La mitad de candidatos a alcaldes hombres, la mitad mujeres, con el resto de sus planillas integrados también en forma equitativa en tema de género. Bueno, pues hay una interpretación. Hay quienes dicen que si los partidos políticos presentan fórmulas con el tema de la equidad resuelto, ya los accidentes que ocurren en el registro no tendrían que ver. Si son eliminadas más hombres que mujeres o más mujeres que hombres, esto ya debería ser pasado por alto y los partidos ir a las elecciones con las fórmulas en las que lograron tener los registros. Pero otra postura es que no, que se recompongan las planillas que quedan vigentes y también se establezca un tema de paridad, lo cual obligaría a los partidos a bajar a algunos candidatos, a los que pertenezcan al género que está sobre representado, y cambiarlos por mujeres, 48 horas les dieron para hacer esto a estos tres partidos políticos. Hay que recordar que Movimiento Ciudadano no quiso ingresar a la coalición que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática habían conformado para buscar alcaldías, diputaciones y la gubernatura. Movimiento Ciudadano se separó y esto obligó a que la coalición fuera impugnada y la impugnación resultó favorable a Morena, que fue quien hizo esta impugnación. Tienen que ir por su cuenta, debieron conformar planillas de forma apresurada, no complementaron todos los requisitos, les faltaron documentos y de ahí vinieron algunas eliminaciones de candidaturas. Bueno, Carmen Pizano está en la línea telefónica para darnos más detalles. Ayer no hubo oportunidad de hacerlo en la transmisión que teníamos en la UNAM, pero creo que es importante porque esto va a impactar fundamentalmente cómo se presentan los partidos en los diversos municipios, cuántos municipios logran cubrir estos tres partidos políticos. Carmen, ¿cómo estás? Fernando, buenas tardes. Después de esta larguísima introducción, creo que ya di la nota, ¿verdad? ¿Perdón? Creo que ya di la nota después de esta larguísima introducción, pero me imagino que tú tienes más detalles. Algo, pues mira, sobre la discusión, fue una discusión de casi cuatro horas en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, porque en contra de que se les diera esta prórroga de cuarenta y ocho horas a PRD, Movimiento Ciudadano y a la coalición, juntos haremos historia para que reacomoden a sus candidaturas y que cumplan con la paridad de género. En contra estuvieron Santiago López Acosta, el presidente Mauricio Guzmán Yáñez y el consejero Luis Miguel Rionda Ramírez. Pero en el caso de Luis Miguel Rionda es un poco distinto, porque él estaba en contra del plazo de cuarenta y ocho horas. Él pedía que se les diera más tiempo a los partidos políticos para que pudieran hacer sus acomodos. Él decía, yo no estoy en contra de la paridad, pero me parece muy poco que sean cuarenta y ocho horas nada más las que se les estén dando a los partidos políticos. Pero en el caso del consejero Santiago López Acosta y del propio Mauricio Guzmán Yáñez, ellos decían que la ley, como quedó la reforma constitucional, habla de que los partidos están obligados a el cincuenta por ciento de candidaturas para mujeres y el cincuenta por ciento para hombres. Pero no se establece, tampoco en la ley de instituciones y procedimientos electorales, en qué momento del proceso los partidos políticos tienen que cumplir con ese cincuenta por ciento. Porque los representantes, tanto de Morena, como del PRD, como de Juntos Haremos Historia, argumentaban en la sesión de pleno que ellos cumplieron con la paridad de género al momento de llevar las solicitudes de registro. Llevaron sus cincuenta por cincuenta. El Instituto Electoral les negó algunas de ellas. En el caso del PRD negó tres, que eran dos mujeres y un hombre. En el caso del Movimiento Ciudadano negó trece, diez mujeres y tres hombres. Y Juntos Haremos Historia le niega siete, que son todas mujeres, por no cumplir con los requisitos legales. Entonces, como quedaron las planillas que sí cumplieron, en su mayoría iban hombres. Pero los partidos decían, nosotros cumplimos cuando llevamos la solicitud. Y en esta parte coincidían también Mauricio Guzmán y el consejero Santiago López Acosta, que además decían que es momento, o que tendrían que darle a los partidos políticos los principios de legalidad, seguridad jurídica y certeza. Y que por eso ellos se pronunciaban, porque ya se aprobaran las planillas como estaban. Pero el resto de quienes integran el consejo, las tres consejeras, Cíndira Rodríguez, Beatriz Tobar, Sandra Liliana Prieto de León y el consejero Antonio Ortiz, ellos argumentaban que no, porque entonces se está perdiendo la esencia de la reforma constitucional para la paridad horizontal, que es finalmente que el 50% de los cargos públicos que se están compitiendo sean para mujeres y el 50% hombres. Y no nada más se queda en... Yo ya entregué una lista y si ustedes me negaron algunos registros y que son mujeres, pues ya no es como mi problema, ¿no? Ellos decían, tenemos que irnos a la parte esencial de la reforma constitucional. La parte esencial no es solicítame los registros, sino que allá afuera, en campaña, vayan 50-50 y tengan las mismas oportunidades. Que si bien la ley estatal no contempla esa partecita, no es lo de en qué momento se debe cumplir con el 50%, ellos decían, bueno, pues entonces al acuerdo vamos a agregarle, por ejemplo, Índira Rodríguez y Beatriz Tobar decían, está bien, si no está sustentado jurídicamente, porque dependa de interpretaciones de los momentos en que debe cumplirse, pues agreguemos en el acuerdo los tratados internacionales que ha firmado México, donde se impulsa la participación de las mujeres para poder sustentar el por qué les estamos pidiendo a los partidos políticos. Sí existe la resistencia por parte de Movimiento Ciudadano PRD y juntos haremos historia de hacer modificaciones, porque ellos comentan, mira, bueno, te comento rápido, yo creo que quien la tiene más fácil definitivamente es el PRD, el PRD solamente tiene que cambiar a una mujer en una de las listas de su porcentaje de votación baja. En la coalición juntos haremos historia y denegaron 7 registros y ahora tienen que bajar a 4 candidatos varones. Si necesitan que Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano, yo creo que se debe tener un poco más complejo, y necesitan que dar 5, tienen que bajar a 5 hombres para llevar a mujeres y tendrían que ir en el... Una mujer tendría que ir en el bloque donde el porcentaje de votación salta y las otras 4, pero están en el bloque donde el porcentaje de votación salta por su libertad. Aunque sí es, Carmen, no sé si alguien argumentó esto, pero sí es lo que se llama como un choque de derechos, ¿no? Porque algunos de estos candidatos pasaron procesos internos para llegar. Exactamente. Es como si les cambiaran las reglas del juego de última hora. Exactamente, eso es lo que dicen los partidos, que este problema se va a ir a tribunales porque a quienes se les está negando el derecho de ser candidatos cuando cumplieron con los requisitos, pues pueden ir a impugnar y decir ¿por qué me van a quitar para poner a una mujer cuando yo estoy cumpliendo con los requisitos? ¿Y cuál es el riesgo mayor, Arnoldo, en todo esto? Primero es que si no cumplen con la paridad, con este acuerdo de las 48 horas, si no hacen los ajustes a los partidos políticos, no se les aprueba ninguna planilla. ¿Ninguna de las restantes? Ninguna de las restantes, no, no, no. PRD, Movimiento Ciudadano y la coalición no tendrían candidaturas a los ayuntamientos si no cumplen con este requisito de los acomodos en 48 horas. Otro de los riesgos es que ya hicieron los acomodos los partidos políticos, ya bajaron a algunos hombres para meter a candidatos mujeres, pero si se van a litigio, a proceso, a tribunales total, a la sala regional, bueno, a todas las instancias que tienen para poder impugnar a los hombres a los que se les negó el derecho, pues entonces estaríamos hablando de que estos partidos no van a arrancar campaña el próximo 29 de abril, como el resto de los partidos que cumplieron. Muy delicada la decisión, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Entonces, es un escenario complicado, pero bueno, también lo que comentaba, o lo que argumentaba el representante del PRI en el Consejo, José Luis Hernández Rivera, es que el Instituto Electoral tiene que velar por la equidad y porque el PAN, el PRI, el Verde y Nueva Alianza cumplieron con la paridad en las solicitudes de registro y en llevar toda la documentación de las mujeres también candidatas para que les avalaran las candidaturas y poder llevarlas a contender. Y entonces, si no, si el Instituto Electoral ahora dice bueno, ya aprobemos las clarías como están porque cumplieron con el requisito al momento de solicitar, siento un procedente que en el 2021 puede ser utilizado por los partidos políticos como una maña para poder evitar que lleguen las mujeres a las candidaturas. Entonces, bueno, así es como está el panorama actualmente y seguramente va a estar en tribunales esta decisión. Lo más viable sería una negociación de los partidos políticos con los varones y pedirles que no vayan a tribunales, que lo vean y dividen, porque también se le estarían negando sus derechos. Y entonces, pues bueno, las 48 horas, supongo yo que están ya por vencerse porque corren a partir de que se les notifica a los partidos políticos. Creo que había líos hasta con eso, Carmen, porque ayer un representante de un partido me decía, me notificaron vía WhatsApp a las 5 de la mañana, pero el oficio llegó a las 5 de la tarde, entonces, ¿qué tomo? ¿Las 5 de la tarde o las 5 de la mañana como punto de partida? Ajá. Sí. Es que no te escucho muy bien, ¿a dónde estoy en la calle? La notificación también tiene sus propios problemas, te decía, porque entiendo que les entregaron físicamente los oficios hasta ayer por la tarde. Bueno, entonces, las 48 horas corren a partir de que ellos son notificados, finalmente. Una cosa es que ellos ya sepan por parte de... por el acuerdo que hubo desde el miércoles por la tarde-noche, pero otra ya legalmente corren a partir de que ellos reciben la notificación. Entonces, estaremos viendo que sesiona el Consejo, no sé, tal vez este fin de semana, ya una vez que venzan las 48 horas, porque hay que recordar que, estando en proceso electoral, todos los días y todas las horas son hábiles en su cuenta y, bueno, pues ya, podríamos estar viendo el desenlace este fin de semana. Bueno, desenlace entre comillas, porque habrá que ver si van a tribunales para... Aquí está conmigo Carmen Martínez, tu tocaya, que ya viene de una rueda de prensa del PT, ¿no? Sí, de la coalición. Juntos haremos historia. Hola, tocaya. Para que nos platique cómo están reaccionando los partidos. Sí, pues hoy tuvimos esta rueda de prensa justamente para hablar sobre el tema que nos está comentando Carmen Pizano, que ahora viene una dificultad, ¿no? Y nos explicaban los dirigentes de los tres partidos que, bueno, ellos inscribieron, en ese caso de la coalición, 44 candidaturas y, al principio, pues ellos hicieron un registro de 22 mujeres y 22 hombres. Hasta ahí, pues todo está perfecto. Les niegan las siete candidaturas a mujeres, entonces les quedan un total de 37 candidaturas y ahora van a tener siete mujeres más que hombres. Entonces, la obligación es bajar a cuatro hombres y cambiarlos por mujeres. Ellos comentan que, bueno, manifestaron o ya pusieron una queja ante la Sala Regional de Monterrey y que, por lo pronto, pues van a acatar la orden del IEJ para no perder estas candidaturas, estas cuatro candidaturas, y van a esperar, pues, que la Sala Regional de Monterrey sí les dé un fallo a favor para que les valide nuevamente estas siete candidaturas. O sea, los litigios prosiguen. Sí, sí, los litigios prosiguen. Cada decisión da lugar a nuevas inconformidades. Pero además nos comentaban que, pues, en los casos de cuatro municipios que son donde van a hacer el cambio, que son en Valle de Santiago, Victoria, San Luis de la Paz y Purísima del Rincón, tienen candidatos hombres y, pues, obviamente hay una inconformidad porque ya tenían aprobada la candidatura, los meten, pues, en un problema y, pues, van a estar haciendo el cambio provisional esperando la resolución de la Sala y si la resolución de la Sala les favorece, tendrían que incorporarse nuevamente a las siete mujeres candidatas y hacer el cambio nuevamente en esos cuatro municipios de mujeres a hombres. Es un lío. Qué barbaridad. Va a ser una elección con más abogados que quizás politólogos o expertos en imagen. Carmen, bueno, así las cosas. Vamos a ver, sí, como tú dices, qué pasa el lunes. El lunes ya se habrán cumplido estas 48 horas y tendremos, pues, lo que haya ocurrido con las tres fuerzas políticas, ¿no? Así es, sí. Movimiento Ciudadano, PRD y la coalición. Juntos haremos historia. También otro punto importante que destacaba mucho el representante del PRI, Hernando, es que en este momento estos varones que pudieran estar impugnando sus derechos no son candidatos porque el IES no ha aprobado ninguna de las planillas de Movimiento Ciudadano, de coalición y de PRD. Ah, correcto. Es que como no están aprobadas las planillas... Es en paquete. Exactamente. Sí cumplieron con los requisitos, pero no están aprobadas. No tienen el carácter de candidato. Porque se incumple el principio de paridad que está por encima de todos los demás. Sí, exactamente, Hernando. Pues sí, sí está delicada la situación. Sí, complicada, muy enredosa. Sí, sí. Tres fuerzas políticas. Morena, que está peleando el segundo lugar con el PRI a nivel estatal. Movimiento Ciudadano y PRD se caerían sin representación en las alcaldías. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa, Carmen. Pues sí son... Estamos en el turno, Hernando. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Por una parte está este tema, el tema litigioso, digamos. El PAN sí cumplió. Llevó... Digo, tiene más manera, tiene más militancia, tiene más organización, tiene comités municipales, etcétera. Tiene un gobernador que además se mete mucho a decidir cosas en el partido político como nunca quizás antes. Y vaya que hay gobernadores que han metido mano en el PAN. Pero de las 46 planillas que tiene Acción Nacional donde 23 encabezas mujeres y 23 hombres encontramos pues lo que Carmen nos va a platicar. Este tema de los alcaldes salientes que le heredan a sus esposas la candidatura para que continúe un cacicazgo familiar en una fórmula que mucho antes de la paridad inventaron ahí en Pueblo Nuevo José Durán y Cuca Durán. Panistas, por cierto, y que gobernaron muchos años alternándose. Claro, nomás es irse pasando el poder. Ahora yo soy el alcalde, te dejo la candidatura a ti, esposa, después ganas y así no lo vamos campechaneando. Se repite ahora en varios municipios. Se repite en dos municipios y bueno, en general descubrimos que las candidaturas del PAN se entregaron a familiares cercanos esposas, mamás, primas, cuñadas de algunos militantes que están activos, que tienen cargo o que recientemente han dejado un cargo y pues son referentes importantes en la acción nacional. Esto es a lo largo del Estado, particularmente pues se ven más casos en León, en Guanajuato Capital y en Irapuato, en donde hay yo creo que un pues más influencia del Partido Acción Nacional por ser municipios del corredor industrial y también tomar en cuenta que las candidaturas de mujeres como el PAN sí cumplió con la paridad horizontal y vertical, no tienen ningún problema en ese sentido, pero pues las candidaturas a mujeres fueron entregadas a municipios donde realmente el PAN no tiene mucha fuerza política o municipios del Noreste del Estado donde a lo mejor no hay decisiones tan importantes que tomar donde a lo mejor no hay presupuestos públicos fuertes, no hay una verdadera militancia panista, no se toman decisiones tan importantes, entonces a ese lugar se fueron relegadas las candidaturas a mujeres, entonces bueno, se cumple, pero de qué manera se cumple, yo creo que legalmente pues sí es válido, pero no legítimamente, no moralmente. No cumple el espíritu de la ley de la inclusión, en el corredor industrial si tomamos en cuenta las ciudades del corredor industrial de Guanajuato desde San Francisco del Rincón, oscurísima de gustos hasta Celaya y le incluimos Silao y Guanajuato Capital, el PAN solo tiene una mujer y es Elvira Paniagua en Celaya, así es, sí Elvira Paniagua que es la única candidata mujer en Celaya y bueno, de lo que hablabas de las candidaturas que se otorgaron a esposas de alcaldes, esto ocurre en los municipios de Manuel Doblado donde el actual alcalde es Artemio León Zárate y la candidata por el PAN es Blanca Aidea Preciado que es esposa del actual alcalde y también esto se repite exactamente igual en el municipio de Romita el actual alcalde Luis Ernesto Ramírez Rodríguez y se le está dando la candidatura a su esposa Virginia González Aguirre entonces bueno de estas candidatas hay dos que son esposas de actuales alcaldes ni siquiera se detuvieron a entregarse a lo mejor a una cuñada a alguien cercano directamente a la esposa para que la familia presidencial quede prácticamente intacta o siga gobernando el alcalde atrás también claro que llevarse en un país patriarcal en ese imagen que vemos es de Melanie Murillo ella va como diputada diputada federal por el municipio de Silao es el distrito número 9 federal cabecera municipio de Silao y ella es la esposa del exalcalde Juan Roberto Tobar Torres quien estuvo durante la administración pasada en el municipio de Silao él salió en el año 2015 fue alcalde de 2012 aquí está un caso de bueno yo diría Melanie es una gente que tiene una trayectoria ha sido candidata fue funcionaria en el comité estatal aquí existe el parentesco pero puede haber una trayectoria hay quienes no tienen ninguna por ejemplo yo te diría la candidata regidora en Guanajuato que es esposa de Ricardo Narváez ese es otro caso Cecilia Pols que ya estuvimos también platicando aquí de ella en ocasiones pasadas Cecilia pues es esposa de Ricardo Narváez que es el secretario particular del gobernador Miguel Márquez y ella está en la fórmula 1 para la regiduría al municipio de Guanajuato ¿un lugar de privilegio? lugar porque seguro que entra si gane o pierde el PAN ella va a estar dentro del ayuntamiento siguiente y bueno en realidad ella no tiene ninguna experiencia política estuvo trabajando en la administración estatal pero pues su esposo si tiene bastante bastante campo de acción bastante experiencia y bueno ya les he realizado es candidato suplente a diputado federal en el distrito 4 y pues ya tiene asegurada ella la regiduría para el siguiente periodo otra que está como diputada local es Virginia Hernández ocupa perdón como regidora en el municipio de Guanajuato es Virginia Hernández ocupa la posición por la por la cuarta regiduría y es cuñada justamente del candidato alcalde Alejandro Navarro Alejandro Navarro va como candidato alcalde de Guanajuato y puso a su cuñada en la cuarta posición en la regiduría aquí en el municipio de León tenemos dos casos también en las planillas que es Carol Yaret González quien ocupa la regiduría en la posición número 5 y ella es esposa del exdirector de desarrollo social y exdiputado local Daniel Campos Lango Daniel Campos Lango y bueno está también Ofelia Calleja Villalobos ella es la viuda de Ricardo Torres Origel ella está como suplenta en la primera posición en la regiduría bueno no va a entrar posiblemente pero es suplente es suplente nada más pero bueno son 12 perfiles de mujeres que tienen alguna relación de parentesco algunas de ellas sin experiencia política otras sí con un poco de experiencia política pero de cualquier forma creo que la manera en la que se asignan estas candidaturas o estas posiciones pues no es del todo había posicionamientos de mujeres panistas que dijeron bueno pues por primera vez tenemos una posibilidad de inclusión ojalá no vayan a ser que no vaya a ocurrir esto que está ocurriendo que sean las esposas de los alcaldes las hermanas de los funcionarios públicos las sobrinas etcétera por un vínculo por un influyentismo las que quedan en las candidaturas nos faltó la hermana de la hermana de la hermana que también va a una diputación federal bueno hay cuestiones que incluso como lo mencionas panistas lo denunciaron con anterioridad una de ellas fue Alejandra Gutiérrez quien esperaba la candidatura a la alcaldía de León había empezado buscándola finalmente se llevó una candidatura a diputación local en algunas ruedas de prensas previas a que iniciara este reparto de candidaturas porque en realidad fue un reparto fue una designación ella manifestó que había cierta violencia política del Partido Acción Nacional que nos estaban repartiendo las candidaturas de manera concreta o correcta que esperaba que si se diera esta oportunidad bueno finalmente se le convenció para que no fuera la alcaldía aceptó una diputación local ella es ahora diputada federal pero ella pues fue una de las que pudo negociar hubo algunas panistas que de plano no negociaron terminaron por abandonar el partido y se le veía con mucha más madera tal vez más futuro a Ale Gutiérrez que a una diputación federal y creo que ni siquiera están pensando en ella para una posible coordinadora no no tampoco desgraciadamente creo que no se va a caer con la coordinación y bueno hay otras mujeres panistas que no quisieron ya ni siquiera hacer el intento o pelearse más con el Partido Acción Nacional como es Ana Roa quien era la coordinadora de promoción política de la mujer en Irapuato y bueno ella dice abandonó en las filas del partido porque menciona que no se tomó en cuenta para participar como integrante de la planilla que busca la reelección con Ricardo Ortiz ella de plano renunció Ruth Lugo también renunció parece como candidata del PRI sí parece como candidata del PRI Beatriz Hernández también en Salamanca diputada local el espíritu de la inclusión era otro el espíritu de la inclusión era dejar que las mujeres lleguen a aportar respetar también la trayectoria de la militancia política las capacidades y bueno pues ni modo que con un machismo rampante no se reconozca que hay mujeres muy capaces más capaces que muchos varones para ocupar estas posiciones es una ley de discriminación positiva para tratar de superar un rezago histórico pero los partidos no lo entendieron así los partidos lo vieron como una obligación como una imposición de la ley ley que ellos mismos aprobaron en su momento por ser políticamente correctos pero que a la hora de volverla en la práctica como decía ayer el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez en esta conferencia de lo que dice la ley a lo que se practica en realidad en la cotidianidad hay una gran distancia de un total divorcio los partidos hacen leyes pensando en que son muy buena onda muy cool y vamos aquí a propiciar la equidad y a la hora que he convertido esto en realidad es un dolor de cabeza y a ver cómo le hacemos a mí me parece paradigmático esta situación ocho municipios del noreste si mal no recuerdo o sea todos los municipios de la Sierra Gorda sus candidatas son mujeres todos son mujeres municipios pobres de escasísimo presupuesto complicados de gobernar con problemas de comunicación etcétera con problemas de marginación fuertes se los entregaron a mujeres ahí les dio el paquete municipios grandes donde también hay problemas pero hay manera de enfrentarlos con otro tipo de recursos donde se debe apostar a la imaginación el pan no le tuvo confianza a las mujeres panistas ni en León ni en Irapuato ni en Salamanca ni en Guanajuato Capital ni en San Francisco del Rincón ni en Sila ¿no? Sí pues desgraciado ¿no? o sea es una situación pues complicada como lo mencionas creo que los partidos están tomando esto más como una obligación no como un acto de convicción yo creo que la paridad de género pues ahorita sí tiene que ser obligatoria porque nos tiene que obligar a romper este paradigma ¿no? de que las mujeres no son capaces o de que las mujeres no saben gobernar pero tendría que ser más bien un acto de convicción y de estar seguro de que hay mujeres capaces y que han estado haciendo carrera política por su cuenta sin contar a lo mejor con el apoyo de algún marido de algún papá o alguna persona cercana a la política sino porque realmente tienen el interés de incursionar de participar y que son suficientemente inteligentes y capaces para poder obtener un cargo y desempeñarlo de manera correcta falta eso Bueno, si pasan partidos que no completan la paridad que tienen problemas para hacerlo y otros que cuando la completan lo hacen darnos esas mañas para mantener vicios políticos ancestrales Así es Bueno, muy bien Carmen, muy buen trabajo de investigación Gracias Todavía falta por analizar porque bueno pues hay que ver cómo están las planillas de los regidores etcétera o las candidatas a regidoras Por lo pronto hasta aquí en este tema Gracias 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 Gracias.